hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo de monster legends me habían dicho muchas veces que hiciera la review de waspers sé que está muy pasada ahora para hacerla porque hace cuánto ya terminó la carrera pero me gustaría probarlo nuevamente pvp porque como les dije había hecho un vídeo de esa review pero por errores técnicos y por tontería mía no lo pude guardar y ahí quedó en el aire entonces como hay algunos que me piden la review pues vamos a hacerla y tratar de pelear con oponentes fuertes voy a intentarlo porque igual en ese vídeo que se borró había peleado con oponentes fuertes eso sí a la talaza porque sin talaza pues se me hace difícil la cosa bueno hay alguien más que tenga la misma suerte que yo me salen puros épicos pero estos son los épicos del cruce anterior que ya se me olvidó que era lo que intentaba sacar ahora que tengo la torre llena aparece el cruce de orrilli y no tengo no tengo ni siquiera cámara o sea tengo que esperar a que termine el tiempo de espera creo que le quedaban como 25 gemas o sea 25 horas un día entero pero voy a tratar de estar relajada porque igual quedan dos días y algo de evento y hay mucha gente que lo ha conseguido eso quiere decir que se podría decir que no está tan difícil sacarlo como es de costumbre que pones un cruce y al final te sale un épico como en un 99% y acá vieron el error yo me equivoco que en vez de poner griffin puse griffin o sea me había confundido con el nombre que tienen nombres parecidos entonces lo puse y después me di cuenta no es griffin obviamente lo tengo pero me equivoqué así que cuando termine lo voy a tener que volver a cruzar y ver si tengo suerte al menos tengo los dos comodines o sea lo tengo los dos comodines y no tengo problema con eso el problema es que es la suerte y ese es el chiste y bueno me di cuenta de que la battleground o las batallas campales como dice acá han cambiado o sea ya no es como normalmente uno las conocía dejando 60 defensas como máximo aquí ya el límite son 15 y también te dan un límite de puntaje o sea de defensas perdón yo la mayoría está con esto 750 puntos y bueno acá y el resto no ha colocado defensa no sé si algunos van a ser equipos de ataque pero yo creo que no conviene porque apenas son son 15 defensas por isla entonces y lo otro también es que obviamente la puntuación bajo y todo o sea el máximo que se puede optar por esta recompensa son 34 mil puntos y tampoco están las recompensas individuales no hay no veo aquí las recompensas individuales y supongo que esto la cambiaron así para que todos ganen la misma cantidad de orbes lo encuentro bueno yo pensaba pensaba que se van a dar esto y las recompensas individuales pero bueno no creo que iba a ser tan genial pero son 450 sorbes que que pueden servir de mucho eso sí el equipo este veo mucha gente fuerte así que no va a estar fácil espero que logren completar aquí las islas porque faltan todavía y ellos están mejor que nosotros así que pónganse las pilas chiquillos los hunters hamster attack y lo otro también la guerra que estoy pensando ahora estoy pensando si ver si puedo grabarla porque miren el oponente que tocó se está cargando ahí como pueden ver bueno la reliquia que tenía marquis se la cambia al wasper pero tampoco estoy pensando en dejar a marquis porque la mayoría de los oponentes que están o sea que están equipando en el revés están dejando a corales para poder desviar el ataque de profundidad visual hacia él y solamente congelarlo a él entonces digo voy a tener que hacer lo mismo que a mí que estoy haciendo y de hecho están dejando a corales como un grupo vales entonces se complica vayan a ver todas las ss las ss que tienen estos chicos estos full full pay to win bueno ahí hay una ss aquí hay tres ss grupales una completa locura ven eso esa defensa ultra pay to win aquí también yo creo que este ser como el runeo está bastante bien pero yo le dejaría un poco más de vida bueno y cada quien con su forma a lo mejor yo creo que está es correcto igual dejarle dos mutantes de energía y eso pues yo sé que esta guerra está perdida o sea yo tengo bien claro pero voy a intentar grabarla aunque sea un par de ataques y ver si si saco más de 5 puntos porque para mí esta guerra sacar más de 5 monedas es ya un logro y varias veces lo he logrado pero lo que me da rabia es que el primer ataque lo gano sin problemas y después empiezan a violarme intensivamente hasta el último y ahí pierdo toda la moral pierdo como el ánimo todo eso que tenía al principio se desmorona totalmente igual que vamos como todo ha violado pero igual voy a tratar de grabarla como la que grabé contra ese equipo lo que subí y eso pues se viene una violada intensa vayan a reírse si sé que se van a reír de eso pero total voy a tener razones más más que obvias el porqué vamos a perder voy a reclamar el puntito este que se me había olvidado y ya pues vamos a cambiar aquí el equipo de defensa o sea perdón de ataque vamos a ver estaba con talaza ok por eso había defendido en una pero ok ok voy a dejarlo así talaza el señor wasper wasper donde estás magia 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 se me había olvidado el elemento y en la magia y de hecho tengo bastantes elementales pero creo que no me conviene subir o sea usarlas en él para 7 30 la verdad no yo creo no creo que sea buena opción a menos de que me sorprenda pero o sea no le encuentro la gran cosa porque defensa yo sé que es fácil de derrotar pero un ataque tal vez me me ayude y lo deje eso así con dos runos de fuerza y perdón por el runeo pero es que es lo que hay no tengo más ya todas las demás están equipadas y de hecho estoy sacando algunas de otros mundos y eso implica gasto de gemas y ya volví a desordenar la gema y eso 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 dar que tiene un babari 130 o un un kihaku y este no creo que subaba y esté con cómo se llama con grupales bueno voy a empezar vamos a ver si tengo suerte no recuerdo si todavía me queda templo me parece que sí creo que me queda unas horas así que supongo que debería contar la velocidad del templo ok si tiene yo me imaginaba esto tenía grupales marquis grupales entonces la velocidad de este 12 mil 724 bien me salvé me salvé por el momento ya y ya vamos a empezar el que castea este reflejo reflejo al 100% pero no tengo problemas contarlos así ya no tiene daño en sus habilidades entonces a quitar el rasgos vamos a colocarle el ejido de talaza le voy a quitar voy a empezar a quitar esta cuestión no tengo más que hacer entonces quitarle el rasgo a babari por qué le entra la tortura ahí pega bastante mira tú ya pues entonces contra él elegido bueno es que todavía tenía barrio congelación elegido talaza nada más creo que no es necesario hechizo protector voy a ver qué le sale aquí daño espejo como medora de plankton yo creo que debía haber activado las recuperaciones bueno no importa no importa cami por qué pues me voy a congelarlo de nuevo rasgo inhabilitado elimina todos los efectos de estados positivos inhabilita el rasgo y deja veneno escudo normal ya voy a hacer esto dejarle veneno aunque ya tenía tenía el rasgo ya deshabilitado pero filo filo voy a hacer un par de turnos y me tocará cargar voy a cargar aquí pergamino de los maestros quitar esta cuestión de congelación reciente ahora vuelvo vuelvo a congelarlos zumbido ya viene ahí viene ahí tenía una runa de nivel 6 de fuerza pero se la cambié a 8 porque se veía un poco ordinario así que dije supongo que ahí está decente un poco más decente ya no pude cerrar la ruleta eh hace tiempo que no saben los retos de 72 horas pero vi un mensaje del de de la comunidad del staff de mountain legend que se supone que se viene pronto un reto de 72 horas supongo que será de pvp o sea que juegas una pvp y en la ruleta te salen las monedas así que prepárense ojalá den un cofre de diamantes como los como la como la que estaba andando un makugan una uy este me gusta ese equipo voy a ir no tengo nada de confianza porque por froncirca que es inmune a los a los ataques grupales alita 120 bueno se supone que yo soy más rápida pero hay espejitos así que tengo que tener cuidado eh bueno esto es obvio profundidad visual en froncirca aunque a nuevo hice lo mismo me faltó dejar el elegido de talaza pero bueno no importa no importa aquí quitar el rasgo ahora si se lo voy a dejar comer o dar replancton inhabilita el rasgo fluido de alta presión eeeh mmm le voy a colocar a cherazar también y voy a cargar negación del mago pergamino y maldición puuuu ah tiene algo de curación eeeh se le fue aquí pero a ver voy a tratar de ver si me la puedo echar al tiro mmm saben que voy a cargar mejor si me la echo y no era necesario la olla de congelación eeeh mmm vuelvo a cargar hechizo protector todavía están congelados así que me da la libertad de ver no 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 salió daño doble ja ja ya cargo de nuevo eeeh tu 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 grupal se murió remtar eeeh profundidad y sal negación del mago por ahora está bastante bien la combinación así que creo que wasper está casi listo para ir contra algo más fuerte creo o sea no es que diga que bruto que fuerte es wasper pero si si me llevo una mejor impresión después de toda la caca que le tiré durante la carrera o sea es que es que los ataques me llevan mucho la atención es como tan simplecito pero ya la cosa se puso difícil quiero ver aquí las defensas sé que hay gente que me ha ganado así que voy a ver que tienen cami y coco porque cami y coco a ver que tiene que tiene cargando tiene un ragnarok un clipeon y un wartak 130 interesante 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 ya saben voy a voy a subir la apuesta subiré la apuesta contra él ya que los rasgos de estos tres son jodidísimos por una parte estoy obligada primeramente a quitarle rasgos a ragnarok pero si su elevación grupal las cosas se ponen muy tétricas y lo peor es que la se me va a ir directo en clipeon entonces este es un equipo prácticamente anti talaza mmm mmm quizás se preguntarán por qué no estoy usando a ragnarok bueno la cosa es que quité las reliquias que tenía ragnarok todavía no las he colocado sobre todo que ahora hay batallas campales y más y acabo de revisar acabo de ver acá evasión lo peor está aquí no el wartak tiene mucha fuerza no sé lo bueno ah bueno este loco pienso que podría tirar el espectro a Maki y Hara y quitar la evasión a a wasper entonces sería sería un poco techible techible a ver voy a ver si puedo a más errores ay 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 madre mía se fueron se fueron las evasiones pero no podré congelar a a ver le voy a quitar el rasgo bendice anda cángel he elegido de talaza carga ah bueno al menos huartak no tiene no tiene energía al menos así que pierdo un turno me voy a echar el triostote con chalalara y y haciendo turnos voy a quitarle el rasgo necesito quitárselo ahora sí ahora sí ahora sí voy a cargar mientras tanto eehm bueno la verdad creo que mejor congelarlo tenía igual el guardo esta tiene ataque sin turn nuestra o sea sin turn nuestra así que era mejor en vez de haberle tirado eso tenía tirado la maldición eehm ya veneno pensé que no le iba a hacer daño estaba como mirando la la animación y dije qué onda pero el escudo el escudo maldición ahora sí y y comedora de planto incluido de alta presión el ejido de talaza está congelado huartak sí está congelado y se murió bueno ahora solamente hay que atacar este man hacerle bullying extremo y ganar rápido tratar de dejarle la mayor cantidad de de tortura ah bueno con esto está a punto de morir negación del mago o negación de mago ya bueno ahora sí vamos a encontrar algo mejor o sea no algo tan OP como lo que estaba viendo ahí en la aquí mismo en la pvp no sé no 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 me tienta igual me tienta pero bueno hay no demasiado o sea está dificilísimo muy difícil paso me da miedo uno really bueno no hay provocación aquí voy a probar voy a probar pero no tengo no tengo fe no tengo fe aquí no tengo fe aquí porque está difícil no hay anticipador cierto este no es anticipador cierto no lo es tan 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 inmunidad tortura ya no 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 pero este sí es anticipador cami ten cuidado ya saben qué mejor voy a tratar de congelarla oh hasta las enemigas más rápida debía haber ido con dunra my my god terrible terrible y no tengo anticipadores entonces esto es ay ay no tengo quita el rasgo grupal algo bueno que tenga este man oh la emasión la protegió ay aah madricita carga o sea carga de una vez loco por fin terrible qué terrible qué terrible no puedo hacer nada así encima ah bueno este tiene anticipador pero quiero quitarle quiero quitarle los efectos me voy a arriesgar sé que aquí este va a hacer algo que no me va a gustar ay 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 bueno ya se perdió lo hice mal debía haberlos congelado o sea debía haber esperado perdón bueno error mío primeramente debí haber ido con dunra y quizá la cosa habría sido un poco mejor ah bueno wasper no eres tan 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 fuerte pero sí estás pasable la verdad ah ya saben voy a cambiar el tiro por dunra al tirante al tirante vamos a ver aquí aquí estás y dunra pues ya que es la única que tiene las runas porque hoy también tengo que equipar a a corale para la guerra tengo que prepararme también ya creo que tengo un punto un puntito de pvp vamos vamos te está gustando el juego ay por qué siempre sale esto si yo hace mil años que los puntee o sea le di la puntuación o sea eso no veo eso ya ya el último bueno o tal vez el penúltimo ya 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 todo tarde ir contra él igual su chiron aunque tenga grupal está obligado a irse contra dunra me da la ventaja ahí me da la ventaja de ay encima soy más rápida bueno no hay anticipador entonces un día congelado y profundidad de sal debía haberle quitado el rasgo a imbar ay la madre fluido de alta presión elegí a talaza mmm y no tengo nada que hacer nada aplica inhabilitación de rasgo se aplica school bueno aquí el problema es que no tiene algo como que que de aunque sea uno que o algo o nada ese es el problema de wasp por eso no no me agrada tanto ahora lo que va a hacer es poseer o no se se va a ir contra dunra eh eh maldición del faraón se tiró ella misma y ahora viene lo peor uh qué fue eso fluido de alta presión necesito quitarle esos efectos eh eh tiene elegido talaza sí también me falta aquí alguien que cargue energía también debía haberle quitado esta cuestión a bueno ya no importa no importa ahora que están congelados debería haber más daño cierto wasper cierto sí pues ahora sí ahora sí oh my no me ha hecho un toinbar eh eh bueno tiene mega provocación todavía podría tirar guardia baja también puede ser veamos ya oh shit a ver wasper va a tener que ah pero no 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 dije nada pensé que tenía recarga energía pero eso no eso es energía la que tiene la laza hay otro error más ay señor tengo todavía mega provocación y cuánto dura esta cuestión no se supone que dura tres turnos no me sale aquí puertas de gisa saben que me voy a poner de nuevo esto eh no se puede ser Mejor cargo yo se que le va a quitar la cu- ah noστá igual de disolación se vuelve a cargar ahí pi 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 Pipipipip Cometor a replantones Te haré esto Ya de una voy a ir contra este que No sé, por alguna razón No la juntaba Ya Chiron que es la más pesada obviamente Y maldición Esta partida O sea, esta pvp la ganaba Más rápido pero Muchos errores que a mi Vuelvo a cargar Ahora sí Ya Bueno voy a jugar una última Y Como Guinda era torta voy a volver a perder Contra Ariel fuerte Eh Me gustaría toparme de nuevo Al man que me ganó Me gustaría, pero no, ya no me va a aparecer Uy Uy Está bueno Está bueno Miren, saben que voy a ir contra él Y se acabó el video ¿Sabes? Ya Tristan Tiene casi 5900 trofeos Y bueno, vamos a ver si se puede Y bueno, vamos a ver si se puede A ver, Nadiel está con fuerza Ah, que onda, no puedo Ahí sí, estaba lagueado Ya No sé No sé man ¿Por qué no le dejaste fuerza en Ragnaros? Pero mejor no te digo nada más porque si no sería peor Ya Chiron es más rápida Bueno Bueno, le va a llegar todo a Dunra Le llega todo Eh Comedora de planto Voy a quitar esos efectos feos Fluido de alta presión Y Profundidad visor Eso sería Elegida Elegida de Talazar Comedora de plankton Fluido de alta presión Y cargo Maldición del faraón Una maldición para estos Ragnaros deja la partida Chiron sigue congelada Pero ya se le pasó Esto implica Que hay que volver a congelarla No me digas, Carlos Ya Es que me prefiero asegurarme Aunque Igual esta es Dunra Pero La costumbre La costumbre Y bueno Un mini corte por ahí Porque abrieron la puerta Y sigo Hay mejor Cargo Cargo Me echo a Chiron Uh No salió No salió Guardia baja Rompe escudos Uy No tiene No tiene la máscara Ok Eh Bueno Nuevamente consolación Y cargo cargo Y cargo cargo Y ahora el grupo al este Para terminar Se llama Burri Victoria Una derrota tonta Que tome Por no haber ido con Dunra Llegué al legendario 3 Ay que genial Bueno no me voy a durar mucho tiempo Lo sé Ay ya Eh bueno Waster Una opinión personal Para los que lo tienen La verdad es que Esto va a defender igual De la liga que estén Yo sé que igual A Warper les puede servir Incluso en defensa Pero entrando en legendario 4 O estando Al borde de llegar Legendario 3 No conviene dejarlo en defensa Pueden usarlo de ataque Pero tiene que ir con un buen controlador Y alguien que Ojalá tuviera En este caso Provocación O mega provocación Coral es una buena opción también Eh Dunra Mejor todavía Por si les toca algún Xerasar de iniciador Le llega todo a él Y así Por ejemplo Le... ¿Cómo se llama? Protege la evasión Que tiene Waster Al inicio Entonces Igual hacen buen combo El problema es que Al no tener el tercer ojo Pues esta lanza De repente va a fallar Y eso Lo importante también Es que ir quitando Los rasgos pesados Como los rasgos del 35% Y del 50% Que tienen algunos nemesis Y algunos vip Pero que ya no se ven en FBB Así que con suerte Se ven algunos Aunque me pareció raro ver dos Chiron Fue raro Bueno Eh... Me ha gustado Pero como les digo No conviene Dejarlo en defensa Si están al borde De Vegetario 3 Así que nada Pues El video llega hasta aquí Voy a Esperar a que Y como siempre Voy a mandar saludos Pero Creo que no mandé saludos Del video anterior De Panther Legends Entonces Toca ir Directamente al video Y Y buscar gente Que quiera algún saludito Eh... Espero que ustedes tengan suerte Con O'Reilly Y deseenmela a mi Porque también lo quiero Lo necesito para Para ver si puedo hacer algún Otro combo de PDP O dejarlo en defensa Que se yo Eh... Vamos a buscar aquí A ver, a ver, a ver ¿Qué raza los dos? Ya Cristian Ticona Dice Cami, haz videos 2.0 Bueno Yo tengo entendido Que los 2.0 Es mostrando la cara, ¿cierto? No lo sé La verdad Soy demasiado tímida Y... No sé Le da un poco de cosa Y... Aparte que no sé Si la cámara Sea como la de Dross No sé si Toda... Toda charcha Pero yo tengo motivo Porque... No puedo comprarme algo De mejor calidad Por el momento Eh... Dice Salúdame, por favor Siempre te doy like Y comento Así que... Un saludo para ti, Cristian Y gracias... Por ver el video de... De Monster Legends Eh... Veamos Veamos Alguien más que quiera Algún saludo Bueno, aquí dice Mati Sport Y se sube la review De Wasper Place Bueno, aquí está Y ahí está Con consejo y todo Aunque no sé Si sea necesario Dejarlo con dos de fuerza Yo la dejé con dos de fuerza Porque... Hay que pegar a más fuerte No más Eh... ¿Qué más? Algún saludo Algún saludo más Dice Julio Yuren Salúdame, amor Un saludo Un saludo ¿Por qué, amor? Si... No... No, por favor Un abrazo, sí O sea... No me traten como... Como su novia Si... Entiendan No se... No se enamoren de alguien que no conocen Por favor, chicos No sean así Miren que después sufren mucho No quiero después que anden con depresión Porfis Y a ver Eh... Ah, ¿verdad? También Debería hacer videos de batallas amistosas Que me están justo comentando acá Bueno, trataré de ver el fin de semana si puedo Y ahí les mando un mensaje en comunidad Para que se conecten todos Y si no me tienen agregada Me agregan al juego Ahorita estoy en un hamster Está en el top 8 Ahí está Bajan un poquito Bueno, un buen poquito Porque hay muchos pros Ahí estoy yo Ponen mi perfil O no sé Eh... Y sale una opción aquí Agregar jugador creo A ver... Vamos a hacer un ejemplo Por si no me tienen Porque algunos me piden el Facebook Pero yo no se los voy a dar Aquí dice Petición de amistad Ustedes apretan nomás Y después a mí me va a salir en el panel Que a... Esta persona te agregó Y ya... Acepto Y ahí me pueden pedir batallas Y... Pues eso, chicos Eh... ¿Me falta algún saludo? Más encima se me bloqueó la pantalla Para variar Eh... Eh... No, no hay nada más de saludos Bueno Se acabó el video Y espero que les haya gustado Eh... Un saludo a todos Y gracias, chicos Por el apoyo Gracias, gracias, gracias También voy a ver si puedo Conseguirme Alguna cuenta Esta vez tal vez Rebeca saque a... A Piercy Porque yo lo dudo No tengo la llave Y... Probad la PBB Porque igual se ve buena controladora Aunque no me convence del todo Así como para que esté En las ligas más altas Y para que esté la iniciadora Porque igual tiene hartos counters Mmm... Pero... Igual me llamó la atención La cuenta atrás que tiene Y la nega posición del especial Pero... Es una especial No siempre sale Así que bueno Cuídense Chau Chau